Buenos días compañeras diputadas y diputados, en esta reunión estaremos trabajando en CONSUNO las comisiones de estudios legislativos de igualdad de género y de niñez, adolescencia y juventud por lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Tania Arelia Aguilar que me acompaña en la secretaría y para dar inicio tenga bien pasar lista de ciencia de los integrantes de las comisiones Gracias, buen día a todos Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de ciencia Comisión de estudios legislativos, el diputado Isidro de Jesús Vargas Fernández Presente Diputado Félix Fernando García Aguiar Justifica Diputado José Alberto Granados Favila Presente Diputado José Braña Mujica Presente Diputado Humberto Armando Prieto Herrera Justifica La de la voz, diputada Dania Silvia Delia Aguilar Rosco Presente Diputada Lidia Martínez López Justifica Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud La de la voz, diputada Dania Silvia Delia Aguilar Rosco Presente Diputado José Alberto Granados Favila Presente Diputada Guillermina Magali de Andar Robinson Presente Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores Presente Diputada Marina Elin Ramírez Andrade Justifica Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde Presente Diputada Linda Mireya González Úñiga Justifica Comisión de Igualdad de Género Diputada Linda Mireya González Úñiga Justifica Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos Justifica Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores Diputada Consuelo Nayeli Hilara Monroy Justifica Diputados Armando Sartuche Diputado Ángel Covarrubias Diputada Sandra Luz García Guajardo Hay una asistencia de 13 integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el coro requerido para celebrar la presente reunión. Gracias compañeras y compañeros, habido en cuenta que existe el coro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 9 horas con 30 minutos del día 13 de abril del 2023. Ahora bien, solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner en consideración el proyecto del orden del día. Con gusto El orden del día es el siguiente Número 1, lista de asistencia Número 2, declaración de coro y apertura de la reunión del trabajo Número 3, aprobación del orden del día Número 4, análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas Cinco, asuntos generales Seis, clausura de la reunión del trabajo Es cuanto, diputado presidente Gracias, una vez conocido el proyecto del orden del día Solicito a quienes integran estas comisiones a emitir su voto en relación al mismo votos a favor Ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso dictaminación de la iniciativa que nos ocupa La cual pretende disminuir el abuso o violencia sexual dentro de los centros educativos Estableciendo que cualquier acto o omisión que daño perjudique en la integridad física y psicológica o social de los niños, niñas y adolescentes En cualquier espacio educativo atribuirle al personal que labore dentro de cualquier plantel Será sancionado vía administrativo o turnado a las autoridades competentes conforme a su normatividad aplicable Expuesto a lo anterior solicito a las tres preguntas si alguien desea participar con relación a la iniciativa En su caso me apoye con el beso de las mismas Atendiendo la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz Muy buenos días compañeras y compañeros integrantes de estas comisiones dictaminadoras La presente acción legislativa busca disminuir el abuso y violencia sexual dentro de los centros educativos Estableciendo la ley de educación para el estado de Tamaulipas Que cualquier acto u omisión que dañe o perjudique la integridad física, psicológica o social de niñas, niños y adolescentes En cualquier espacio educativo atribuible al personal que labore dentro de cualquier plantel educativo Será sancionado por la vía administrativa o turnado a las autoridades competentes conforme a su normatividad aplicable Sin lugar a dudas, atender lo anterior es demasiado importante Por ello, en el estado, en la propia ley, motivo de la presente reforma Se contemplan disposiciones afines que atienden dicha problemática en los siguientes términos Artículo 30 Al impartir educación a los niños, niñas y adolescentes Se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario Para preservar su integridad física, psicológica y social Sobre la base del respeto a su dignidad Y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad En un marco de igualdad de género Prohibiéndose para tal efecto utilizar el castigo corporal U otra forma de trato humillante contra niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio educativo Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación Sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienden al estar encargando de su custodia De protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas Tengan conocimiento en la comisión de algún delito en agravio de las y los educados Lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente Artículo 103 Son infracciones de quienes prestan servicios educativos Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de las y los alumnos Así como atentar contra la dignidad del alumno o alumna La integridad física, sexual y psicológica Así como la igualdad entre las y los alumnos Como podemos observar, la actuación del personal educativo e incluso de las instituciones educativas Ya se encuentran reglamentadas y ante cualquier omisión También se prevén sanciones en los siguientes términos Artículo 104 Las infracciones establecidas en el artículo anterior Anterior se sancionarán con Número 1, multa hasta por el equivalente a 5 mil veces el valor diario De la unidad de medida y actualización en la fecha que se cometa la infracción Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia O revocación de la autorización o retiro de reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes La imposición de la sanción establecida en la fracción 2 de este artículo No excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa De igual forma, considero importante mencionar que en la Ley para la Prevención de la Violencia En el entorno escolar del Estado de Tamaulipas En el capítulo denominado de las sanciones para el personal escolar En su artículo 57 Señala que el personal escolar será acreedor a una sanción Cuando tolere o consienta la violencia en el entorno escolar O represalias y no tome las medidas Para prevenir e intervenir en los casos de violencia En el entorno escolar o represalias De igual forma, cuando tolere o consienta por parte del personal directivo De un centro educativo Que maestros o personal de apoyo Realicen conductas de violencia en contra de los escolares por cualquier medio Asimismo, oculte a los padres o tutores de los agresores Cómplices o víctimas los casos de violencia en el entorno escolar O represalias en que hubiesen incurrido sus hijos o tutelados Lo antes señalado se sujetarán a las disposiciones previstas por las leyes aplicables Asimismo, resulta preciso mencionar que una de las atribuciones de la propia Secretaría de Educación Es la de llevar a cabo la conformación del Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación De la violencia en el entorno escolar del Estado de Tamaulipas Mismo que dentro de sus atribuciones Contempla la de diseñar los lineamientos necesarios Para prevenir la violencia en el entorno escolar Los cuales serán de observancia general en todas las instituciones del sistema educativo del Estado Además, dichos lineamientos deberán ser aplicables a todos los grados escolares Y contendrán las sanciones aplicables a las instituciones educativas Directores, docentes y administradores En caso de hacer caso omiso a denuncia, queja o conocimiento A algún caso de violencia en el entorno escolar Como podemos observar La propuesta en la presente acción legislativa De sancionar por la vía administrativa al personal docente O bien, sea turnado a las autoridades correspondientes Cuando sus actos o sus omisiones propicien La violación de los derechos humanos de los estudiantes Ya se encuentra establecido en los ordenamientos antes señalados Razón por la cual solicito su voto en sentido procedente De declarar el asunto que nos ocupa sin materia ¿Es cuánto, Presidente? ¿Es cuánto, en relación a las participaciones registradas, Presidente? Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones En el sentido de su voto en relación a la propuesta Afectada por la diputada Magali de Andar ¿Votos a favor? Ella propone declarar sin materia, pero es que ya está regulado Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes Se integró a esta reunión de trabajo Diputada Alejandra Cárdenas Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Diputada Linda María González ¿Sí está? No, 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 no No, no, no La propuesta ha sido aprobada Por unanimidad de los presentes En ese sentido, se incluye la unidad de servicios parlamentarios Para que realice el proyecto de dictamen con la consideración expuesta Procederemos a resolver el punto de asuntos de carácter general ¿Quién desea participar? Autoro que te pedimos, llevo la presente de reunión de trabajo Agradezco la presencia de ustedes Y me permito dar por cumplida la misma Dándose por ver los acuerdos Haciendo las nueve horas con 40 minutos El día 13 de abril Gracias Gracias